¡Hola a todas, todos y todes! Nada, pues venía básicamente porque, bueno, como ya sabéis, hace poquito pertenezco al equipo de diseño de Creativity Wings, ¿vale? Y Silvia, pues, me ha mandado estos días esta pedazo de caja con un montón de productos y, bueno, quería compartirlo con vosotros haciendo un unboxing y, bueno, para que veáis todos los productos que me ha enviado y con los que trabajaré próximamente, ¿vale? Si os parece bien, cambio la cámara, ¿vale? Y os voy enseñando todas las cositas que me ha enviado Bueno, pues empezamos por esta cajita, ¿vale? Que contiene lo siguiente Estos sellos de bajo relieve, ¿vale? De Navidad Unas cintas Muy bonitas Muy vintage Bueno, este para las pinturitas que viene siempre muy bien En color mint Una serie de pinturas de Cadence Las Premium En diferentes tonos Mix media glue de estampería Una pátina anticante de bronce Me encantan estas Unas perlitas Para decorar de Cadence Este es un para hacer efecto 3D En color transparente De Acrylex Unos sparkles Glamour sparkles de estampería Muy bonitos Muy bonitos Por supuesto, pastadas Para hacer nuestros moldes Que la verdad es que siempre viene muy bien Un pincelito así de brocha Así media Es de artist decor Vale, la verdad es que tiene un pelo muy suave Pasta de relieve La clásica De Cadence Para los stencils Y esta pasta mate Mix media De artist decor Que la verdad es que no la conocía Nunca la he trabajado Nunca la he utilizado Pero habrá que utilizarla Es... Dice que es transparente Y es para dar volumen Supongo que será una especie También de De pasta de relieve Pero transparente Para dar efectos En volumen Y por supuesto Como es la época De Acrylex Pasta nieve Esta nunca la he trabajado Pero Tiene buena pinta Hasta aquí Los productos Ahora Os muestro Primero Unos stencils ¿Vale? De Anaki Anaki Design Ahora para Navidad Merry Christmas Este es un poco ya Más mix media Dreams Con esas alas y ese Esa cerradura En forma de corazón Este para hacer fondos Y este de letras De Navidad Merry Christmas Ho Ho Bueno Estos son siempre muy interesantes Para esta época Luego Me ha enviado también Estas láminas adhesivas Este con el ciervito Y este Ciervitos Y tal Muy navideños ¿Vale? Luego Me ha enviado Estos papeles de arroz Este me encanta Me encantan Estos motivos Con el Papa Noel Así rollo muy vintage ¿Vale? Y la verdad es que Este papel Es de Anaki Design Es un papel japonés Nunca lo había Nunca lo había Probado Y nunca lo había Tocado La verdad es que no se parece Nada al papel De arroz normal Tiene una textura Muy 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 diferente Y la verdad es que Me gusta bastante Tengo ganas de probar este Y me ha enviado este otro modelo También Que es también Lo mismo Papel japonés Estos cuernecitos Con la Con la flor de pascua Me encanta Y luego Me ha enviado Un par de colecciones De papeles Esta de Diario de Navidad De Anaki Design ¿Vale? No me voy a poner A mostraros Todos los papeles Uno por uno Porque si no Sería un rollazo Pero bueno Contiene Doce hojas A doble cara Y es de 30x30 Es Todo como Muy de fondos Básicamente De fondos de Navidad No tienen Tienen una página De recortables Creo Así Y Otra con algunos motivos Pero casi todos Los papeles Son de fondos Y luego Me ha enviado Esta otra colección Que también Es de Anaki Design Que es Antique Friends Y este Esta ya no es De Navidad Esta es un poco ya Mi rollo Mucho más Vintage Mucho más Bueno Con motivos Que me gustan Y unos colores También que Que me encanta Trabajar Vale Pues hasta aquí Esta parte Y ahora Viene lo Interesante Que es Todos los soportes Que me ha enviado Vale Son soportes Este es de EDM Este en forma De Rueda de Árbol De corte de árbol Vale Este en forma de Rueda de árbol Luego me ha enviado Estos dos De Anaki Design Esto de Anaki Design Vale Bueno No me voy a parar A indicaros Los códigos Porque Cuando los vaya trabajando Ya lo veréis En los proyectos Estos Se trata de dos Son dos Marcos Vintage Vale Son Muy parecidos Solo cambian Un poco La decoración Pero Pero se le puede sacar Mucho partido A estos Luego Me ha enviado Este Que este A ver Está todo Por montar Vale Viene todo En piezas Pero este es Un soporte Para Para un libro O para una tablet Luego Me ha enviado Para navidad Estas Estas Para colgar De los árboles Vale Son como Bolas en forma De lágrima Son Para Para decorar El árbol De navidad Vale Son diferentes Este Viene en forma De Son en forma De 3D Vale Y este Son en plano Este Ya te digo Está todo Por montar Este es También un soporte Para Para móvil Para un móvil Este es una caja En forma de Corazón Que está por montar Aquí viene la estructura Vale Que se dobla Y queda Un besito Y es una caja En forma de corazón Este es el El árbol De navidad Vale Que hay que montarlo Se encaja Y bueno Será Posiblemente Sea una de las primeras Cosas que haga Como proyecto Ya que estamos Ya en época Y toca ya Y por último Este pedazo De casa Que viene En dos partes Vale Viene con una peana También Que encaja En estas ranuras Para ponerlo En Donde queramos Para la decoración Este Balconcito Me encanta Y Bueno Veremos que se pueda hacer Porque este La verdad Que Me encanta Este soporte Así que Nada Con esto Concluyo Esto es todo Lo que Todos los materiales Que me ha enviado Silvia Y Lo dicho Espero Pronto Hacer algún Proyecto Con ellos Y que Vayáis viendo Estas cositas Y que os animéis Y que todo esto Lo podéis encontrar En En la página De Creativity Wins Vale Y ahí lo podéis Adquirir Así que nada Yo os dejo Y Nos vemos pronto Yo os dejo Chau